La gente es de la esquina y el país que te va a turcar para la esquina Que nos va a tunar lo que es la esquina, se ha casado por el chico y nos dejo las campesinas Tenemos que vamos a amar, y a gran apuñejo para amargo Gala, tengo una sizingola, tenemos que ir a ver si voy a cantar Con la esa 인력as y me sigo tantas contactadas Las personas preguntan y yo le digo que, yo sigo, que, yo sigo amargo ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diversidad sin perder la identidad! ¡Vamos a la inglesa ahora! ¡Vamos a la inglesa ahora! ¡Vámonos hoy! Ella que te encuentre Ella que te encuentre Hálas otra vez Ella que te encuentre Váras otra vez Vamos a la inglesa ¡Vamos a la inglesa! ¡Vamos a la inglesa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!